Clemente, ¿nos decías Rodri el goleador de Arsenal? Decía que era Óvolo, pero está muy cerquita a Leguizamón, porque Óvolo tiene 6 y Leguizamón tiene 5. Araujo, Araujo, sigue Araujo, qué bien que la hizo, es un golazo, Araujo, ¡Gol! 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 De Boca, sí, 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 de Boca, lo hizo Araujo, casi 28 minutos, le armó todo el pibe, gana Boca, gana Boca, frente a Arsenal, 1-0, así, Araujo. A 37 metros, va a Arsenal, la distancia rumbo al empate, en vivo arriba, llegó López, ¡Gol! 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 Y Arsenal, y fue, y fue, y fue, y ganó arriba, lo hizo Lissandro López, se arma el segundo tiempo, casi 4 minutos, le empata el equipo de Sarandé, lo hizo, lo hizo López, 1-1 ahora. Y Zaurralde, lo pudo Marcones, Chávez, Chávez, míralo a Chávez, Lleguilo, pelota para Araujo, Bataglia en el rebote, qué buena, de primera para Escudero. Se viene el centro, va en 3, va Palermo, ahí está Bataglia, Palermo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Martín! ¡Gol! ¡Palermo! ¡Gol! ¡Gol! De Boca, el de siempre, el de todos los goles, Palermo, 30, 30, 30, 30 minutos del segundo tiempo, para empujarla, Palermo, gana Boca, 2-1 frente a Arsenal, Palermo.